Hola Cáncer, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot, bienvenido a mi canal. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Si tienes una consulta, puedes contactarme en LuanaTarot.com o puedes hacerme una pregunta cuando esté en vivo. Entonces, vamos a ver qué hay aquí de nuevo para ti. ¿Qué necesitas saber Cáncer? En lo que haré estallado este mes, son pocos días, pero mis tiradas pueden extenderse. Te hace aquí la luna. Aquí con la luna, que deben ser, tú me estás hablando de que hubo una luna llena en Aries, y esa luna llena estuvo afectando, impactando tu signo. Entonces, lo que yo siento aquí es que hay una energía todavía un poco confusa. O sea, hay como una desinformación, una falta de información, hay como un misterio, una intriga. Aquí es muy importante que tú te guíes por tu intuición, tu sexto sentido, tus premoniciones corazonadas, ¿ok? Porque todavía tú puedes estar navegando a ciegas en una situación. Esto también habla cuando hay alguna especie de secreto, ¿ok? Cuando hay un secretito, cuando hay cosas que están ocurriendo a espalda tuya, ¿ok? Esto también es un augurio de algún sueño premonitorio o importante que tú puedes tener, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Tienes aquí el siete de espadas, el príncipe de oros, el cinco de espadas, la justicia, el cinco de bastos, el siete de bastos, y el emperador. Yo siento que tú estás como en un campo de guerra, en una zona de guerra, ¿ok? O sea, yo voy a tener una energía bastante combativa en la vida tuya. Y todo está empezando aquí porque hay una persona que está operando de manera misteriosa. Pero yo siento aquí que esta persona está como observándote, ¿ok? Este es alguien que está espiándote, monitoreándote. Este es alguien que está entrando y saliendo a tus redes. Este es alguien que está indagando profundo. O sea, se está entrometiendo más de lo que debería. O sea, puede ser hombre o mujer, ¿ok? O sea, quiero decir con esto que aunque tú seas hetero, puede ser una persona del mismo sexo que tú. Así que mira, a ver. Pero esta persona está aquí indagándote, ¿ok? Y hay algo que ver con este príncipe de oros. Un personaje muy interesante en esto. Es como alguien que está tomando nota, ¿ok? Y está apuntando las cosas que tú estás haciendo. O hay algo que ver como con un mensaje, ¿ok? Con algo que fue escrito, algo que fue publicado. O sea, hay algo aquí también que ver con eso. La verdad que yo no siento que tú seas alguien que te esté espiando en el plano físico. Sino más bien como, porque tienes aquí mucha energía de aire. Esto es como más en redes, ¿ok? Pero como sea, esto es alguien que a ti te está espiando, te está monitoreando y está tomando anotaciones. Esta persona se ve que lo está haciendo de una manera bastante cautelosa, bastante meticulosa. Enfocada al detalle. O sea, es como alguien que te está observando bajo un microscopio, ¿ok? Y con el cinco de espadas. O sea, la energía de esta persona honestamente no es como muy positiva. Porque esta persona tiene una energía agresiva, ¿ok? Está alguien que tiene una energía agresiva. Está alguien que al fin justifica los medios y está dispuesto a llegar bien lejos, ¿ok? Así que yo no sé si tú estás en una situación de un poco competitiva aquí realmente. O sea, tú estás rivalizando o qué es lo que está pasando ahí. Pero esta persona aquí es ojo con la justicia, diente por diente. O sea, sí. Sí, porque la justicia me está hablando de que esta persona cree que está haciendo lo correcto, ¿ok? Está alguien que considera que está haciendo lo justo o está tratando de aplicar justicia, ¿ok? O sea, está alguien que tiene este sentido de justicia, de ajusticiamiento. O sea, está alguien aquí que está elaborando como un operativo en tu contra, por lo visto, ¿ok? Esta persona, para un traje yo siento algo que ver con una venganza. Hay algo que ver con que todo el que la debe la tiene que pagar. Entonces, esta persona está haciendo justicia por sus propias manos, con sus propias manos, ¿ok? O sea, es una energía así, como de bien que es un justiciero. Aquí con el 5 de bastos, prepárate, ¿ok? Prepárate porque yo veo que esta persona viene a combatir. Viene con una especie de drama, o sea, hay como un conflicto de intereses, un conflicto de egos. Hay como una trifulca, ¿ok? Hay como un ataque. O sea, yo veo la película La Matrix, realmente. Aquí con el 7 de bastos, cuando al tipo le comienzan a tirar tiros, ¿ok? Que él tiene que contorsionarse. Pues así mismo yo veo que esta persona, pum, 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 te lanza un ataque. Y tú estás como entre la espada y la pared, entonces hay que esquivar las balas de esta persona. Pregúntale, yo siento algo que ver también como con una amenaza o un ultimátum. Yo no sé, pero tú puedes estar también en una relación de estas que son como amor-odio, ¿ok? Una relación bastante tóxica en la que la persona con la que tú estás tiene un juego mental pesado contigo. O sea, ustedes están como compitiendo, no parecen pareja, parecen más enemigos, ¿ok? O sea, es como... Esta persona también puede estar hablando mal de ti a tus espaldas. O sea, es como alguien que se está comportando como un enemigo. Y eso para algunos de ustedes, para otros de ustedes, yo siento que esto es como alguien que está rivalizando contigo, pero está jugando sucio, porque todo lo que está haciendo, lo está haciendo como de manera secretiva. O sea, lo está haciendo a tus espaldas. No es alguien que esté viniendo de frente. En principio, ¿ok? En principio, o sea, luego yo veo que sí, que la persona da la cara. Te lanza un ataque, ¿ok? Esta persona lanza la primera bala. Así que tú tienes que estar atenta o atento. Yo siento que tú vas a intuir todo esto. O sea, aquí tu intuición, la luna, tu regente, tu intuición va a estar a flor de piel, ¿ok? Especialmente si hay alguien que está tratando de seducirte y llevarte aquí por un sendero al naufragio, ¿ok? Directo al naufragio, esta persona, tú te vas a dar cuenta que algo como que no procede. Si es un prospecto romántico tuyo, tú te vas a dar cuenta que esta persona, que básicamente es muy juega sucio, o sea, tiene un juego mental contigo, ¿ok? Aquí con el emperador, yo veo que tú tienes poder en esta situación, en el sentido de que el emperador se trata de atacar, pero también defender, ¿ok? O sea, aquí hay una medida que tú vas a tomar tanto de ataque como de defensa. O sea, te ves que tú vas a estar operando de manera bastante racional, lógica, analítica. Tú estás pensando con la cabeza, no con el corazón y protegiendo tu imperio, básicamente. O sea, tú estás protegiendo lo tuyo. Así que yo te veo a ti empoderado, empoderado en todo esto. O sea, yo siento que tú vas a poder defenderte. Pero si hay algo como esta persona, recopilar información, querer como vengarse o estar amenazándote, ¿ok? Amenazándote. Hay como una amenaza a ti. Otra posibilidad, Cáncer, es que tú hayas sido testigo de algo que está haciendo una persona, ¿ok? Tú sabes alguna especie de secretito, o sea, tú viste a alguien casado andando con un amante, ¿ok? Tú tienes información y tú estás considerando aquí si vas a revelar esa información, sí o no. O sea, esto es como el caso de Jennifer Lopez con su ex Alex y el cubano Canseco, ¿ok? Porque él es el cáncer, él sabía, él tenía como una información acerca del ex de J-Lo, ¿verdad? Entonces, él lo soltó. O sea, él fue el primero que dijo, esa relación no va a funcionar, que sé yo qué, porque esto y lo otro. O sea, él tiró la bomba, ¿ok? Entonces, también puede ser una situación así, en que tú sabes que un enemigo tuyo es infiel y tú estás a punto de tirar esa bomba. O eso es lo que un enemigo tuyo va a hacer, va a tirar esa bomba, ¿ok? Es por ahí que va el asunto. Entonces, muchísimas gracias. Bye, bye.